En primera instancia, les cedo la palabra al presidente ejecutivo del club, Luis Rodríguez. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco que hayan venido, todas las comunidades de medios aquí de la región. También les mando un saludo a toda la gente que nos está viendo por transmisión, al igual que a nuestra afición, que es fiel y siempre nos está apoyando. Les mando un abrazo y un saludo con mucho cariño. Y no, muy ilusionado de esta oportunidad de presentar al hombre que está a mi izquierda, que será en esta institución el noveno director técnico en la historia del club. Desde 2015, un hombre con una trayectoria impresionante en un ecosistema y un ambiente que es complicado y es complejo, que es el fútbol brasileiro, especialmente lo que es el brasileiro, pero con experiencia impresionante en el sentido de lo que ha hecho también en inferiores, en grandes clubes. Ha dirigido en dos clubes que son reconocidos internacionalmente. Ha entrenado jugadores de nombre global, ejemplos como Everton Ribeiro, Yulo César y el señor Vinicius Junior, que todos hoy conocemos quién es y lo que está logrando. Y al igual también su experiencia que ha tenido en Copas Internacionales con el trabajo que hizo con Bragantino en 2021. Entonces, con mucho gusto y ahora le cedo la palabra a mi compañero Beto Valdés, director deportivo. Le doy la bienvenida a Mauricio Barbieri, nuevo director técnico de equipo varonil de FC Juárez. Bienvenido. Una vez Juárez, siempre Juárez. Siempre. Bienvenido. Gracias. Beto. Bien, bien, como dice Luis Rodríguez, nuestro presidente ejecutivo, darle la bienvenida formal a Mauricio Barbieri, técnico muy joven, con mucha experiencia. Ha dirigido a Vasco da Gama, a Flamengo, a Bragantino de Red Bull, incluso llegando a la final de Copa Sudamericana. Y, bueno, esperar que todo salga bien. Es una decisión que se toma en el consejo directivo. Y hoy por hoy, yo creo que Mauricio es la persona indicada para poder llevar a buen término el camino de FC Juárez. Mauricio, bienvenido. Que sea el mayor de los éxitos y siempre a la orden. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Beto. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Mauricio, si quieres externar tus primeras palabras. Sí. Puedo decirle buenas noches allá o buenas tardes, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes, está bien. Yo voy a intentar hablar en español. Les pido que entiendan como un mato de respeto, sí. Así que yo tengo conciencia que no hablo muy bien, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Para mí, estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá. Es un gran, gran reto que todos nosotros tenemos por la frente. Además del tema deportivo, yo pienso que los valores que la institución transmite son los que me han impresionado mucho. Y que me hicieron hacer esta que tengo seguridad que es una escuela muy correcta. Lo que deseo, así como todos, es que tengamos muy buena prestación adelante con el equipo, ¿sí? Gracias, Mauricio. Ahora los invito, por favor, a ponerse de pie para que a nuestro presidente ejecutivo le haga entrega de la tradicional playera a Mauricio. Y por acá también, Beto, pues, la chamarra de F.C. Juárez, porque pues aquí se necesita una chamarra, ¿verdad? Al lado de teléfono aquí en Juárez. Es indispensable. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Le ponemos la chamarra aquí? Sí. Ponte la garoto. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Lo terminó. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento para recibir las preguntas de la prensa. Empezamos con Jacqueline Almodóvar de Fox. Hola, buenas tardes. Jacqueline Almodóvar para Fox Sports. Dos preguntas rápidamente. ¿Por qué tomar la decisión de venir a Ciudad Juárez cuando había propuestas por parte del Corinthians de Brasil Sub-20? Y la segunda pregunta, para que la afición conozca un poco más, ¿cuál es el estilo de juego que usted maneja? Bueno, a la primera pregunta, porque yo tenía un deseo personal de trabajar afuera de mi país, especialmente en México, que me parece que es una liga buenísima, que me encanta la oportunidad. Y además de esto, el proyecto que tiene Juárez, que es un equipo que seguro que va a seguir desarrollando, como ya ha hecho, pero de una manera muy grande, será como ya lo es, un gran equipo en México. Así que no fue una decisión difícil, fue muy fácil venir y estar acá. Bueno, mi manera a como me gusta jugar, yo pienso que me gusta como le gustan a todas las personas en Brasil y en México, porque yo pienso que hay muchas similitudes en la manera como nos encanta el fútbol, por el buen juego, por el juego ofensivo, que el equipo trate de siempre que pueda hacerlo tener el balón y ir a buscar el arco aniversario y que pueda siempre ser un equipo que entretene su hincha, su aficionado, pero además que sea capaz de transmitir los valores de la institución, ¿sí? Que los hinchas, los aficionados puedan sentirse representados, ¿sí? Por la manera como juega el equipo. Gracias. Buenas tardes, profesor Barrieri. Mike Moreno, Tiempo Deportivo. Dos preguntas. La primera, siempre que viene un técnico nuevo del extranjero, dice que la Liga MX es muy buena. ¿Qué referencia tiene usted o por qué considera que es buena la Liga MX? Y la segunda, ¿cuál fue la clave para poder obtener el subcampeonato de la Copa Sudamericana? Gracias. Sí, bueno, lo que me hace pensar que la Liga es buena es porque hay mucha competencia, hay siempre equipos de buena calidad, hay jugadores, tanto los mexicanos, que siempre han tenido mucha técnica, ¿sí? Además, hay siempre buenos jugadores extranjeros, así que tengo claro que es una buena Liga, una Liga de mucha competencia, de mucha competición, ¿sí? Bueno, las claves por la Sudamericana, yo pienso que teníamos en este momento un equipo que ya estaba jugando juntos a un año, un año y medio, más o menos. Teníamos un equipo muy joven, pero que conseguía jugar con mucha intensidad, ¿sí? Que subo a hacer frente a los aniversarios. Eso que, eso. Gracias. Profesor, de este lado, Armando Isai, zona brava en el centro, atrás en las cámaras. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Ciudad Juárez. Dentro de esto, vienes a sustituir a un técnico joven, como era Diego Mejía, con una idea muy similar en el parado táctico, y te deja jugadores muy interesantes, ¿no? Para poder plantear lo que tú mostraste tanto en Dragantino como en Vasco de la Gama, que fueron de las experiencias que podemos marcar como más importantes, ¿no? En primera edición. ¿Cómo trabajar esto y qué tanto has visto ya de este Bravos que viene a ser heredado? Bueno, yo he visto los últimos partidos, ¿sí? Así que seguro que hay cosas que lo voy a aprovechar de los trabajos de Diego, ¿sí? Que me parece que es muy buen profesional, muy buen técnico, pero que los resultados no le han ayudado, ¿sí? Ahora llego en un momento que tengo clareza que no es el momento que el club quería, ¿sí? Porque los resultados no los hemos encajado, pero lo vamos a corregir esto con trabajo, ¿sí? Así que ya no hay algo para trabajar por encima, ¿se comprende, sí? Es lo que vamos a hacer tan pronto pueda estar con el plantel e iniciar los entrenamientos. Profesor, buenas tardes. Rafael Álvarez para Fox Deportes. Va a ser su primera experiencia en el fútbol fuera de su país, su primera experiencia en otra liga como la mexicana. ¿Cómo se dio el acercamiento? Digo, no es tan común que se dé la negociación con clubes brasileños, con entrenadores brasileños. ¿Cómo se dio el acercamiento para que hoy usted esté aquí en el equipo de Bravos? Bueno, quien me llamó cuando estaba en Brasil fue Andrés Fácil, ¿sí? Así que lo fui a encontrar y tratamos de hacer una reunión donde yo pude le hablar lo que había del equipo, de la planchilla. Estaban algunas personas acá de Juárez también en esta reunión, no presencialmente, obviamente, pero ellos han optado por invitarme. Yo no he tenido duda alguna que estaba para acercarme a un gran proyecto. Así que, como les he hablado anteriormente, estoy muy contento, muy ilusionado. De este lado. Buenas tardes, Jaime Solórzano para los suplentes. A nombre de la afición, le queremos dar la bienvenida aquí al club. Está el apoyo y el respaldo y te deseamos el mejor de los éxitos en este torneo. Una pregunta, ¿cuáles son tus expectativas ya que empezó el torneo? ¿Cuáles son las expectativas para terminar el campeonato? Y para Beto, ¿cuáles son los argumentos por los cuales ustedes eligieron al profesor Bardieri? Bueno, gracias. Buenas aires. Yo creo que los objetivos que tenemos están muy claros, que es intentar darle la vuelta a lo que ha pasado hasta ahora y que seamos capaces de nos clasificarnos, sí, a la próxima fase. Ese es el reto que tenemos ahora. Tenemos que tratar de sumar puntos lo más temprano posible, ¿sí? Yo creo que los argumentos, ya los mencionaba también Jacqueline, uno de ellos es la búsqueda de Mauricio para dirigir selecciones menores de Brasil, ese uno, y lo otro, como bien decía él, tuvimos una reunión en donde estuvimos a distancia nosotros, él estaba con parte de la directiva, en este caso Andrés Fassi, y a nosotros nos llama la atención el análisis que tiene, en lo individual, en lo colectivo, sin duda nos deja ver que es un chavo estudioso, un garoto, porque no sabe lo que... Un día le pregunté que era chavo, no sabe que es chavo, ahora le digo, es un garoto, y es estudioso, es preparado. Una de las características que tienen los equipos de Red Bull como grupo de fútbol es trabajar con gente joven, nosotros como bravos, y ustedes lo saben bien, hemos apostado por la juventud mexicana con calidad, incluso futbolistas de selecciones menores, y yo creo que todos estos argumentos nos permitieron decir, caray, yo creo que Mauricio está preparado, Mauricio ha obtenido resultados positivos, y con todo esto me parece que hoy por hoy es una buena decisión, sabemos el momento que vivimos, sabemos la importancia, la necesidad, pero creo que con lo que platicamos y con lo que vivimos hace algunos días, y lo que estamos viviendo ahora, incluso ayer tuvimos una reunión cerca de cuatro horas, podemos ver que Mauricio, además de tener gran disposición, está preparado, y sabe sobre todo el compromiso que está afrontando. Muchas gracias. Gracias, vamos ahora con la prensa conectada, si nos escucha Karen Peña. Gracias. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Te escuchamos, adelante con tu pregunta. Te escuchamos, adelante con tu pregunta. Hola profesor, buena tarde, le saluda Karen Peña para iris bien. Profesor, además de justo las decisiones, o las razones, perdón, por las que decidió venir a la Liga MX, ¿qué tanta influencia también y qué tanto impacto ha tenido lo que ha hecho André Yardiné, técnico, actual técnico campeón del fútbol mexicano, y desde luego Gustavo Leal, que también llegó como auxiliar de André, y que llegó a Atlético de San Luis, un equipo un tanto modesto del fútbol mexicano, hasta las semifinales del torneo pasado? Bueno, son dos grandes amigos, que los conozco desde Brasil, además de conocer también a Martin Anselmi, que está acá también, que también es un gran amigo. De hecho, lo hecho de que ellos están acá, están haciendo un muy buen trabajo, ha sido una motivación a más para venir acá, para tratar de demostrar mi trabajo también, ¿sí? Muchas gracias, Karen. Vamos ahora con Orlando Castelán. Gracias, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Profesor. Bienvenido a México, más que nada, Orlando Castelán, Servicio Informativo del Deportes. Hoy, al venir a este equipo de Bravos, es un gran reto para usted salir de Brasil, llegar a una nueva liga, a un nuevo equipo que se está formando, que se está transformando, y si ese reto es poner a este equipo de Bravos en los primeros planos, ya que el torneo pasado, con el anterior técnico, hizo un torneo bueno, pero no se llegaron a los objetivos que realmente quería la institución. ¿Hoy es tu gran reto esta parte, poner a Bravos en el nivel más óptimo en los primeros planos? Sí, seguro que sí, sí. Por eso que he venido acá, pero no voy a hacer nada solo, así que estoy muy contento, ilusionado también con la competencia que he encontrado en el club, todavía no he estado al centro de entrenamiento, yo no he estado con los jugadores, pero lo he visto, solo he hablado con algunas personas de la comisión técnica y del staff, me han impresionado muchísimo, así estoy seguro que todos nosotros juntos vamos a darle la vuelta a los resultados que sí tenemos claro que no son los que esperamos, pero como les hablé anteriormente, con mucho trabajo, mucha dedicación, con mucho compromiso, los vamos a darle la vuelta, ¿sí? Aquí, profe, buenas tardes, Eduardo Morán del diario. ¿Cuál es precisamente su mensaje para los jugadores, su primer mensaje para sus jugadores ahora? Que todos nosotros creemos mucho en ellos, que ellos siguen creyendo, que estoy seguro y convicto que vamos a darle la vuelta a los resultados que no han sido lo que queremos, en algún momento hasta los resultados no han sido lo que merecía el equipo, pero vamos a empezar a trabajar y vamos a darle la vuelta a eso, ¿sí? Gracias. Profe, aquí Leo Calderón de La Voz Deportes. ¿Qué te cautivó del equipo de Bravos? ¿Qué te enamoró para decir este equipo vengo a Ciudad Juárez desde tan lejos? Y si conoces a alguno de los jugadores del equipo, si ha sido alguno por ahí. Bueno, desde que empecé a tener la posibilidad de venir acá, empecé también a estudiar el equipo, así que lo conozco a todos, pero por mí, ¿sí? Por los partidos que he visto, no los conozco personalmente, pero me parece que es un equipo que sí, que tiene talento, que tiene calidad, que hay mucho potencial, que se va a explotar y que todavía el equipo no ha desarrollado todo lo que puede, ¿sí? Así que, mi trabajo acá desde este momento, ayudarle a los jugadores a que puedan explotar todo su potencial, a que puedan usar el talento, la calidad, que sí, que estoy seguro que tienen, y con esto, los resultados lo van a aparecer, ¿sí? Mauricio, bienvenido a Ciudad Juárez, te hablan de Esquintero de Gaby Martín Noticias, una pregunta que en su momento le hice a Humberto Valdés, ¿sabías de la fama de Ciudad Juárez? Llegó a ser la ciudad más, la segunda ciudad más violenta del mundo, ¿no te da cierta, no sé, escozor saber ese dato o sabías algo así de Ciudad Juárez, tú en su momento, allá estando en Brasil? ¿sabías de mi esposa? sí, lo sabía, es algo que le preocupó mi esposa, seguro, ha hablado conmigo, pero me parece, lo que he visto es que ya he tenido momentos malos anteriormente, pero que en este momento no es todavía lo que fue, sí, y así también que en Brasil tenemos muchos problemas con la violencia, yo soy nacido a San Pablo, que es una ciudad también peligrosa por algunos temas, yo he vivido mucho tiempo en Rio de Janeiro, así que pienso que no es un tema particular de Juárez, es un tema de toda Sudamérica, ¿no? que desafortunadamente todos nosotros como latinoamericanos tenemos que tratar de resolver, eso lo vamos a hacer con valores, con educación, con mucho trabajo, y no digo por nosotros ahora en esta sala, sí, por los políticos que sí que pueden hacer y que deben hacer siempre para mejorar lo que está, así. No, y además, perdón que interrumpa, nosotros desde este lado yo me siento una persona afortunada adoptada por esta ciudad, soy un eterno agradecido porque la gente es bastante buena y esa fama que viene arrastrando esta ciudad a lo largo de los últimos 15, 18 años, evidentemente la pasaron mal, pero hoy por hoy lo que no transmite como la parte directiva y como gente que llega de fuera es una ciudad próspera, trabajadora, es una de las ciudades más importantes de este país, si los números no me salen mal y aquí está mi patrón Mesta, es la ciudad número 5 o 6 de este país en cuanto a productividad, entonces es una ciudad importante, trabajadora, resiliente y que hoy por hoy nosotros platicando con él, le decíamos vas a llegar a una ciudad donde te van a adoptar, en donde la exigencia es muy grande porque la gente tiene ese afán de superación y que se quede con la tranquilidad que esa mala fama evidentemente la estamos trabajando y que en el corto plazo esperemos poder revertirla, ¿no? Y vamos a aportar la parte positiva de Ciudad Juárez, ¿no? Rescatar a la juventud tal vez de un coqueteo con la violencia, con el crimen organizado tal vez, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos fundamentales de esta institución es la labor social, es el acercamiento a la comunidad, es el poder hacer campañas de salud, es el poder acercarnos a la gente y a través del deporte, como se ha comentado a lo largo de la historia, no de Juárez, sino de este país, el deporte tiene que ser un mecanismo para acercar a los jóvenes y a las jovencitas para que conozcan lo que es, si bien no lo bueno, lo que puede ser menos dañino, ¿no? Entonces, la labor que hace la ingeniera de la Vega, Paul Foster, el grupo de socios, a través del deporte, en este caso el fútbol, es acercar a la comunidad, alejarla de los malos vicios y hoy por hoy es lo que estamos trabajando.